Si quieres salir de la rutina y explorar nuevos lugares, te invitamos a conocer Lancones y dos de sus atractivos turísticos ubicados en el caserío Chorreras de Casitas. Partimos de Lancones hacia Chorreras de Casitas. Puedes ir en camioneta, en van o aventurarte en tu motocicleta, así como el club Yamaha FZ Tapiura, quien se unió a esta travesía. Antes de visitar los atractivos turísticos, hacemos una parada para separar el almuerzo. Te recomendamos preguntar por Erlan Camacho, él y su familia te atenderán gustosamente. Nuestra primera parada, el Pilar Negro. Para llegar al Pilar Negro debemos caminar aproximadamente 20 minutos. Este es un momento para disfrutar del hermoso paisaje que nos regala la naturaleza. Después de esta caminata y llegar a nuestro destino, no dudes admirar este perfecto lugar y refrescarte en sus aguas. Miguel Vázquez en estos momentos se encuentra en el Pilar Negro, en el caserío de Chorreras de Casitas. Como ustedes pueden ver, hay una cascada preciosa en la cual está disfrutando los turistas que han llegado. ¿El Pilar Negro por qué? Me comenta la población que cuando este Pilar desciende un poco el caudal, definitivamente no se originan casi olas en toda la laguna y se torna negro. Tanto es así que los pobladores manifiestan que esta laguna o este Pilar hace contacto con la Laguna Negra de Huancabamba. Me llamó mucho la atención porque ellos tienen la creencia que esta sería la Laguna Negra pero de Chorreras de Casitas en Lancones. De ahí que viene el nombre del Pilar Negro. Aquí se comenta que hay una sirena, que hay un cocodrilo. Entonces son anécdotas que uno las va captando, pero son interesantes porque imagínate encontrar una sirena en esta maravilla turística. Ven, ven a conocer esa sirena. A lo mejor también encuentras el cocodrilo de oro que dicen que hay aquí. Te invito, ven al Pilar Negro de Chorrera de Casitas en Lancones de Mis Amores. Cuando visites el Pilar Negro no olvides estas recomendaciones. El Pilar Negro es profundo, por eso para ingresar al Pilar Negro tienes que saber nadar. Hay una profundidad, nos dicen los pobladores que debe tener ocho, diez metros de profundidad. Entonces una recomendación a todos los turistas que vienen para no tener un rato desagradable, tener las precauciones que les estamos diciendo para que eviten tener molestias. Otra recomendación es lo que viene en tu mochila puede regresar en tu mochila. Definitivamente lo que has consumido, alguna botella, algún plástico puede regresar en tu mochila. De lo contrario, puedes dejarlo en las papeleras que hemos consignado en todo el recurso. Hemos instalado 14 papeleras para que tú tengas esa amabilidad de cuidar el medio ambiente y cuidar nuestro recurso turístico. Ya lo sabes, visita el Pilar Negro, ponte en contacto con la naturaleza y ayuda a conservar el medio ambiente. Te invito a el Pilar Negro de Chorrera de Casitas, en Lancones de Mis Amores. Ven a disfrutar de este recurso turístico. Nuestra segunda parada, peroles de chorreras de casitas. El cacería en el que se encuentra este atractivo turístico es Chorrera de Casitas, de allí es que proviene su nombre. Para llegar a los peroles debes caminar aproximadamente 15 minutos. En la parada del vehículo encontramos a Yulisa, una pobladora que vende agua, empanadas y queso de cabra. Además, junto a sus hijos ayudan a mantener limpio este lugar. Yo aquí en el borde de los peroles vendo bebidas heladas como es gaseosa, agüita, el espore, cerveza helada, empanadas, galletas y queso de cabra. El señor Miguel Vázquez vino y se dio cuenta del turismo que teníamos y él fue quien nos incentivó a nosotros para que vengamos a vender aquí. El que ustedes pueden ver atrás es el perol principal, el cual causa sensación en todos los turistas que nos visitan. Muchos turistas vienen a los peroles a refrescarse, ya que aquí encontrarás agua todo el año. Es importante decirles que para ingresar a la laguna, en la parte profunda es necesario saber nadar. Los peroles de Chorrera de Casitas cuenta con varios peroles, los cuales están en un aproximado de mil metros, puedes encontrar varios peroles a las cuales se hacen unas lagunas las cuales tú puedes acceder. Tenemos desde el cañón, tenemos el pilar principal y hacia la mano izquierda tenemos dos lagunas adicionales que podríamos llamarles son unas lagunas un poco más privadas. En los peroles de Chorrera de Casitas también se han colocado tachos de basura con el fin de no contaminar este atractivo turístico. Si vienes a los peroles de Chorrera de Casitas no te olvides de practicar el salto del fraile, el cual va a ser una experiencia maravillosa que te vas a llevar de aquí, de este lugar como es los peroles de Chorrera de Casitas. El grupo Bike and Friends son unos ciclistas que partieron desde Suyana para disfrutar de este hermoso lugar. Después de refrescarnos en los peroles y el pilar negro llegó la hora del almuerzo, aquí se come en la casa de los pobladores. Erlan Camacho es un poblador que se ha visto beneficiado gracias al turismo. Él, además de vender almuerzos, es guía turístico, así que no dudes en buscarlo cuando visites Chorrera de Casitas. Al señor Miguel yo lo conozco desde febrero, él me vino con la idea para impulsar el turismo y yo, como no tenía recursos, le acepté para atender a la gente, para prepararles comida, venderles bebidas y así ganarme algo. El pilar negro y los peroles de Chorrera de Casitas esperan tu visita. Invito a todos los turistas de todos los sitios que vengan para que disfruten aquí en los peroles de sus hermosas aguas, sus hermosas cataratas. Los invito que vengan para acá a conocer los peroles, el pilar negro, los esperamos y gustosamente los atenderemos. Te invito a visitar Lancones de Mis Amores y sus atractivos turísticos. Los peroles de Chorrera de Casitas, el pilar negro, el ecofundo Lancones, el pilar del encanto. Bienvenidos a Lancones de Mis Amores a disfrutar de estos atractivos turísticos. Si quieres mayor información, ubícame en el FANSPAY Lancones Ecoturismo Comunitario, el cual tú puedes encontrar toda la información necesaria. Si necesitas alguna información adicional, escríbeme que gustoso te contestaré. Ven y conoce estos maravillosos recursos turísticos en Lancones de Mis Amores.